Hola amigos, saludos para todos, bendiciones Estamos aquí con los jóvenes Una vez más haciendo las compras De unos juguetes que vamos a regalar a los niños Entonces acá pues elegimos Mejor acá, hay más Juguetes acá y a la vez poco más Económico y variedad Cabal Entonces este, agradecemos A la persona como lo es, Roberto ¿Qué es tu nombre? Roberto López Roberto López, él mandó 1500 que sales para que se compren Juguetes, entonces esto se está Haciendo en esta ocasión, como lo ven Ahí están los muchachos, ellos son testigos De todo, bueno, la vez me disculpa muchachos Un poco malo la garganta, estamos deshaciendo Bastante, pero estamos tratando la manera De hacer lo mejor posible de todo Suga, sin limitarse ahí, echen todos Los juguetes ahí, bueno, para niños Para niñas, niños y niñas, las dos cosas Entonces de igual forma Estamos haciendo todo públicamente Para que nuestros amigos pues vean Mira muchachos, un juguete a un niño Realmente es ganarle una sorpresa Miren, uno es helicóptero muchachos Yo en mi infancia, en el momento del relato Yo antes jugaba con chapitas, jugaba yo No tuve juguetes, honestamente No lo tuve, por las mismas razones La economía era muy baja A todo esto, la pobreza es Muy dura, entonces Y esto sigue muchachos, creo que eso no era antes Esto sigue, la pobreza sigue Realmente hay padres de familia Hay padres de familia Que no tienen dinero Aquí va a las 180 Para comprar un jugueto a los niños Entonces eso estamos haciendo nosotros Esta pasión Acá las chicas Este, vamos a ver, ¿qué más? Vamos a ver Bueno, estamos llevando algo Algo bonito No le estamos llevando pistolas Ni nada de eso Porque realmente no queremos Que ellos empiecen a tomarse La idea de la violencia No, porque hay muchos padres A veces me doy cuenta Le compran pistolas Le compran espadas Son cosas de cosas Pero eso no es bueno O sea, sería una mala señalza Pienso yo De esta forma Aquí me voy a poner A este lado Para que las chicas Pues Miren, estamos llenando esto Vamos a copetar Esa canasta Chaval ¿Qué más? Bueno, acá el espacio Está bastante bajo Está bastante pequeño Perdón Está muy pequeño el espacio Acá Pero Estamos tratando la manera De hacer lo mejor que se pueda Bueno, vamos a ver Ay, ay, se va a ir a la cámara Vamos a ver por acá Bueno, ya hay variedad Mucha patoja Está agarrando la manera De Tuga 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 Vení Pero va a un mes No aguanto la garganta Ahí va a grabar Tuga, mucha No aguanto la garganta Vamos a ver patojas Mira, vamos a escoger aquí Variedades de juguetes De todo Ahí termina el área de juguetes Para acá Mira qué caro En mis tiempos no tenía eso Tapitas, va a ver ¿Qué más chicas? Te la voy a regalar Sí Mira, mucha Es una alegría para un niño Oye, guarda Ah, descuérdame ¿Cómo hace? Ah, bien caliente Mira ese Vamos a ver Qué rico Te sientas Hace masaje Se me saca y quédate media hora No, no, no Quédate media hora No, no, no Eso está más caro Ay, me va a matar Yesi Tranquila Yesi porque eso Eso mata Exacto Está al otro lado Estamos tripados Andamos aquí muchachos Muy complicado Pase Cidre Pase, pase 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 Pasele señor Pasele chofer Que lleva la mujer A su mujer Este, hay que ir a traer otra Otra cuenta Estaba abierta Yes O Emelin Vayan a traer una carretilla Ahí para Que echen más Este Si hubiera ido por donde mismo ¿Por qué se tiró por acá? ¿Quién pasa? Pase ahí Vamos pues amigos Acompáñenos Para Bueno, estaba haciendo todo esto Para los niños Ya que pues Ahí hubo un gran amigo Que pues Ha hecho esto posible Vamos a A llenarlo De De todo eso Eso lagarto Superman Ay Dios El güiro que va a tener Al Superman Ya Va a poner alegre Ahí está el hombre araña El Superman ¿Era el güey? Si Motona esas Haremos un curso A los niños Ya te gusta Haremos la manera De llenar eso Si Pero aquel ya va lleno Ya Entonces Este Vamos a ver Vean Llevamos cantidad De juguetes De De todo esto Entonces pues Para que vean Que si se está Haciendo esto posible Gracias Ahí a Roberto Nuestro gran amigo Nuestro gran compa Y Roberto López Así mismo Pues yo creo Que van a ver Otro Báileme Y ya no al Pacatán Y al Pocoyo Y al Pocoyo Y al Pocoyo Dice Bueno pues Jesse La Jesse anda con unas caritas Que todos andamos enfermos Ya Sí Chinchines También yo eché Unos dos No sé si echaron Más ustedes Bueno pues Patajos Ya vamos Casi finalizando Todo esto Vamos a A llevarles Muchas sonrisas Alegrías A estos niños Gracias Gracias A ella A este gran amigo Como lo es Roberto López Pues gracias Ahí una vez más Ahí buena onda Por tu buena causa Colaboración Así es Así es En igual forma Haciendo todo públicamente Para que no haya ningún inconveniente Nada de eso En igual forma Gracias ahí Y así mismo pues Las entregas También Igual forma Públicamente Se va a hacer Vamos a reunir a los niños Creo yo Y hoy vamos a hacerles Concursos Las patajas Se van a vestir ¿De qué se va a vestir Usted? De Es un vestido Como también De color de Santa Ah van a ver Santas En japonés Va a ser el Santa O sea que O sea que Marmín va a ser El santo Y usted Las santas Vamos a bajar De un helicóptero Y el avión Y la Y la Vamos a dejar Con flow Vamos a dejar Con eso También Vamos a dejar Eso Sí Te voy a ir A ver Cuántos Salimos Pásenle Dios Entonces Caminemos Chicas Vamos a ir A ver Cuántos Llevamos ahí Y pues Vamos a venir Acá Vaya Ay mi rubo Mira Mira Salita Ahí está Vaya Ahí Ahí Déjalo Igualidad De reno De reno Mejor De reno Mejor De reno Mejor De reno Mejor 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 de reno Rinoseronte Se encontró Hacer 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 Estas compras Que venimos Acá Hacerlas Por estos Niños Ya están Dando Almanac Muchachas No Si Niños No Van a Dar Un año Va A pedir Un canasto De que rato Se anda pidiendo En su almanac Nadie Me da Mira muchachas Aquí en Guatemala Hay una tradición Una costumbre A la vez De que Uno hace compras Y no hay cliente Mejor todavía Te harán Un almanaje Una palancada O sea Un baño Vamos Si Ahí está Mira muchachas Vaya Bien 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 al 100 Bueno Entonces Acá Pues Estamos Completitos Todos Estamos haciendo Las compras Desde ya Estamos haciendo El adelanto Para que Esto Se haga Entrega A todos Los niños De allá A nuestra Aldea Entonces De igual Forma Vamos a Vamos a Llevarle Todo esto A cabo A este video Pues vamos A ver Por allá Que tal Vamos a Apagar Espero que No haya Falta Ahora Canasta Ya no hay Se escoparon Las canastas Acá O sea Se escasearon Ya no hay Bueno Ya se está Haciendo Acá El empaqueo Ya están Empacando Todo Amigos Así es Como ya Pues se está Haciendo Todo esto Bueno Entonces Vamos a dejar Por acá Este video Vean Pues ya se está Vamos a continuar Con otro Creo Así es Que no se pierdan Los videos Estarán bonitos Por cierto Adiós Bendiciones Saludos No se pierdan No se pierdan